En Supermercado Tamaulipas, no te puedes perder nuestra variedad de frutas y verduras. En nuestra carnicería vas a encontrar selectos cortes de carne de res y otros productos. Nuestras especiales de la semana son... Bistec suave, 2.99 la libra. Trocito de puerco sin hueso, 1.49 la libra. Tomate roma, 2 libras por un dólar. Papa russet, bolsa de 10 libras por 99 centavos. Visítanos en el 118 Firemont Parkway en Pasadena, Texas.